Hermano Puertas, si aún no he sido bautizada, pero tengo buen testimonio, ¿puedo pasar al altar o tener actividades dentro de la iglesia? ¡No! ¡Negativo! Es como si me dijeras, estoy estudiando medicina, ya tengo dos semestres, ¿será que yo puedo operar? ¿Será que yo puedo ejercer como médico? Todavía no, no te apresures, todo tiene su tiempo, sigue recibiendo su doctrina y cuando usted haya concluido los estudios para bautizarse, usted podrá bautizarse y disfrutar de todos los privilegios que el Señor tiene para los miembros aprobados. ¡Gracias!